La mayor cantidad de nieve ha caído en las horas centrales del día y hacia el final de la tarde se ha convertido en agua nieve. En el resto de la provincia ha provocado diversos problemas en las carreteras, especialmente en la A15 y en la Nacional 122. Aquí ha habido un accidente que ha implicado a varios coches con un quitanieves y en el que no ha habido ningún herido. En el resto de Castilla y León se han vivido situaciones parecidas, a excepción de Zamora y Valladolid, donde no ha nevado en toda la jornada. Esta dana ha dejado buena parte.